Un sonido icónico para bandas icónicas como los Beatles, como Led Zeppelin, como ACDC, David Bowie, como Bob Marley, entre muchos otros, es el que nos brinda el sonido clásico de la consola Helios Type 69. Y este sonido de la consola nos los trae al mundo digital Universal Audio con sus excelentes emulaciones y quiero que me acompañen a explorarlo, así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. Una vez que hagamos un nuevo video como este y no se pierdan de nada. Entonces vamos a pasar a la pantalla para explorar las características tonales y lo que nos brinda este nuevo plugin que ya he estado jugando un poquito con él y suena bastante, bastante bien. Entonces en esta ocasión vamos a probarlo en dos diferentes elementos o dos diferentes instrumentos. Tenemos guitarras acústicas y la voz, claro que lo pueden utilizar para cualquier otro instrumento, pero para efectos de demostración vamos a utilizarlo en este ejemplo. Esta es una canción de Marcos Menchaca, es una versión acústica de la canción Te Quiero, vamos a escuchar un pedacito. Me viste cuando era invisible, porque yo te quiero, sabes que te quiero, por ti yo me muero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bien, entonces vamos a explorar un poquito de este ecualizador y cómo es que lo estoy utilizando, por ejemplo, en las guitarras acústicas. Entonces voy a panear una de estas guitarras, son guitarras dobladas, jugando un poquito ahí con la dinámica y un poquito con la interpretación, pero prácticamente es lo mismo. Entonces tengo aquí diferentes plugins activados, pero vamos a enfocarnos ahorita en el gilios. Tengo entonces aquí lo que está sucediendo con esta guitarra es lo siguiente. En esta parte del ecualizador tenemos la fase del preamplificador. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, había otra versión de este Helios que había desarrollado Universal Audio, pero era únicamente la parte de la ecualización. En este caso ya nos traen el preamplificador, que tiene una ganancia de hasta 70 decibeles y está modelado a través de la tecnología Unison, en donde emula la impedancia, el comportamiento de los circuitos, etc. Entonces te da un sonido muy, muy cercano a lo que fuera si estuvieras realmente grabando a través de la consola. Entonces aquí puedes elegir entre dos tipos, línea o micrófono, pero en este caso estamos mezclando. Entonces no estoy utilizando esta parte del preamplificador, pero realmente el modelado que hicieron de la ecualización fue totalmente nuevo, rediseñado y suena mucho mejor para mi gusto que la versión anterior. Claro, la versión anterior consume menos recursos, pero en este caso, para mi gusto, las características sonales están mucho mejores. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tres módulos de ecualización o tres bandas de ecualización. Aquí este es un filtro de realce en las frecuencias agudas fijado a 10 kilohertz. Vamos a escuchar un poquito. Entonces puedes aumentar hasta 12 decibeles o también puedes cortar. Para mi gusto, esta guitarra ya suena un poquito brillante, entonces no vi la necesidad de tener que agregar nada. Después de eso, aquí tenemos la banda de los medios. Y aquí puedes elegir entre diferentes tipos de frecuencias fijas, desde 700 hertz hasta 8 kilohertz. Y con este switch activas ya sea si quieres aumentar o decrementar con base en esa frecuencia en específico. Y este potenciómetro es el que te permite aumentar la ganancia o decrementarla dependiendo del switch. Entonces, por ejemplo, aquí en 700 hertz yo lo tengo en trough, lo que significa decrementar. Si yo activo, si yo empiezo a manipular aquí, empiezo a subir, van a empezar a escuchar cómo se empiezan a perder un poquito estas frecuencias. Perdón, trough. Entonces, como que únicamente se queda en la parte de los bajos y un poquito de los agudos. Y a viceversa, si lo pongo en peak, vamos a aumentar 700 hertz. Entonces, en este caso yo vi la necesidad de remover ligeramente un poquito de 700 hertz para que no estuviera como ese sonido medio... Como si tuvieras una especie de nube de ruido enmascarando un poco las frecuencias. Y una de las cosas que me gusta mucho de este ecualizador es que suena bastante musical. O sea, no es un ecualizador quirúrgico en donde si quisieras remover, por ejemplo, una resonancia, esto no te lo va a permitir. Quizá para eso son otro tipo de ecualizadores. Pero si quieres algo más musical que afecte la señal, puedas empujarlo un poquito más sin que se vea saturado, sin que se vea sobreprocesado. Creo que esta es una muy buena opción. Después también aquí tenemos esta parte de las frecuencias bajas, que es un filtro de realce fijado en 50 hertz si queremos decrementar. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo aquí fijo, no estamos afectando en nada la señal. Y de hecho van a escuchar un poquito. Vamos a desactivar estos plugins. Hay una acumulación de frecuencias bastante importante en las frecuencias graves. Entonces, si yo quiero remover, por ejemplo, un poquito de eso, lo único que tengo que hacer aquí es bajar un poco en estas frecuencias fijas. Perdón, es una frecuencia fija de 50 hertz. Es un filtro de realce. Conforme yo voy bajando aquí, pues se va haciendo un poco más acentuado. Ahora, también tenemos a la inversa y tenemos frecuencias fijas que podemos aumentar desde 60 hertz hasta 400 hertz. Una vez que entonces activamos estas frecuencias fijas, este potenciómetro también se activa y podemos aumentar la ganancia de estas frecuencias. Claro que ahí suena súper exagerado. Podemos ir un poquito más a los medios bajos. Y de hecho, desde el momento en el que activas cualquiera de estas frecuencias, ya tienes una ganancia de 3.3 decibeles. Y así es el comportamiento de la consola original. Pero yo lo utilicé en este caso más como a modo de limpieza. Y ya después de esto tienes aquí, puedes invertir la polaridad, puedes activar un pad de 20 decibeles. Y aquí puedes también jugar un poco con el deslizador si quieres, por ejemplo, jugar un poco con el preamplificador. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Para empujar un poquito más la señal, obtener más de las características de saturación, lo puedes hacer. Y aquí puedes decrementar la ganancia. En este caso lo voy a dejar en 20. Ya después de este ecualizador, vi la necesidad de remover un poquito con este ecualizador Alpha Filter Pro Q2, que es un ecualizador bastante limpio, bastante natural. Un poco de 154 hertz, que todavía sentía que se estaba acumulando un poco por ahí. Y después aquí este compresor para controlar un poco la dinámica. Y copié exactamente los mismos ajustes a la guitarra del lado derecho. Vamos ahora a jugar un poquito con la voz. Y aquí lo que tengo es un poco de limpieza previa, con un filtro de paso bajo, removiendo un poquito aquí de las frecuencias medias bajas, un poquito más arriba en 600 hertz, y una resonancia por aquí en 4 kilohertz. Ya después de eso, utilicé este ecualizador más como para aumentar de forma musical ese sonido que te brinda esta consola del Helios Type 69. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aquí, por ejemplo, aumentar un poquito en 4.5 kilohertz para darle más presencia a la voz. Vamos a desactivarlo. Lo activo. En los muy agudos no lo veo necesario tener que aumentarlo. Creo que ya suena muy clarita la voz ahí, pero sí, por ejemplo, 4.5 kilohertz me gustó bastante porque te trae la voz un poco más hacia el frente. Y después aquí utilicé el aumento en 120 hertz para darle un poquito de más cuerpo, como es una producción realmente acústica, en donde solamente tenemos las guitarras y por acá tenemos un órgano también dándole soporte un poco en las frecuencias graves. Y un poquito de compresión con el 1176 revisional. Que es la versión azul. Y fuera de eso es todo lo que utilicé. Pero en este caso, aquí, el elemento estelar es el Helios Type 69, que me parece que suena bastante, bastante bien. La verdad es que no he tenido la posibilidad de probar la consola original, porque también hay muy pocas por ahí. Pero en sí, la verdad, eso no me importa porque el sonido suena bastante, bastante bien. Si quieres un sonido así un poquito más cálido, más opaco, más redondo, quieres darle un sonido más vintage, por decirlo de esta forma, esta es una excelente herramienta. Acuérdense que para utilizar este tipo de plugins necesitan contar ya sea con las tarjetas DSP de Universal Audio, o bien con una interfaz Universal Audio. Si no tienen, desafortunadamente no hay manera de que los puedan utilizar. Ok. Si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com, donde tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, tenemos cursos profundizados en línea y contamos con la membresía audio producción, donde por una cuota mensual reciben multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y máster. Yo ya me despido. Mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.